Música Música A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Música Música Y siempre serás la niña que me llena el alma Y no se acüita en mi sala que no es musical Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tus huellas convertida en sombra Proceso del amor que me negaste un día Contando los segundos que faltan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Música Será, será como tú quieras pero así será Solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Por amarte así Esa es a mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Por cerca de tu piel y sin poder tocarla Adiéndole deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Música Música